Sean todos bienvenidos a este video en donde vamos a ver todas aquellas acciones que debemos hacer cuando se presenta la quema de un compresor. Hay que tener en cuenta primeramente que es lo que sucede cuando hay una quema de compresor. Entonces en este caso por lo general sucede con altas temperaturas y esas altas temperaturas pueden incidir en un corto de las bobinas como estamos observando aquí. Lo cual produce altas temperaturas lo cual les afecta directamente el aceite lubricante. Vean aquí como queda negro con presencia de carboncillo y también puede afectar la integridad del refrigerante contaminándolo. Entonces esto es lo que sucede. Para hacer ese procedimiento hay que estar seguro que ha sucedido esta situación con el compresor. Ahora el primer paso consiste en recuperar todo aquel refrigerante contaminado en cilindros externos para su posterior destrucción. Entonces para ello en este caso vamos a aquí suponer que nuestro compresor ya está apagado por una quema. Entonces lo que va a proceder es colocar el sistema en opción manual y vamos a encender las solenoides del sistema. En este caso solamente tenemos la solenoide de líquido que está aquí y procedemos a abrir manualmente todas aquellas válvulas. En este caso válvula manual aquí y una válvula de paso manual para permitir la evacuación de todo el refrigerante. Después de ello procedemos a recuperar el refrigerante en un cilindro de recuperación rotulado para el mismo. En este caso vamos a utilizar una máquina recuperadora para extraer todo ese refrigerante. Hay que tener en cuenta que vamos a tratar de llevar toda esa presión de succión aquí a vacío a 29 pulgadas de mercurio aproximadamente para extraer todo ese refrigerante. Y será almacenado aquí como estamos viendo en nuestro cilindro para su posterior tratamiento. En el segundo paso se extraen los filtros y el compresor del sistema. Por respecto al compresor también se le extrae el aceite contaminado para su posterior envase y tratamiento. Ya sea por otras empresas dedicadas a la recuperación de este tipo de sustancias. Entonces vemos aquí en este caso procedemos a extraer el filtro. Aquí lo quitamos y después procedemos a extraer el compresor como estamos observando aquí. Ahora vamos al tercer paso donde se va a realizar un barrido con nitrógeno en las tuberías y el resto de accesorios del sistema. Este es el trabajo que requiere un poco más tiempo. Entonces para ello en este caso vamos a tener un tanque de nitrógeno aquí donde vamos a regular la presión de salida aproximadamente 120 PSIG. Y con eso también vamos a adaptar unas válvulas de paso aquí. Vean cómo está. Aquí está la salida. En este caso estamos tomando el condensador. Vamos a hacer aquí el barrido en sentido del refrigerante. Para ello ya tenemos aquí la presión de 120. La tenemos aquí en la cámara de alta. Veanla aquí y lo que vamos a continuación es a proceder a abrir esta válvula aquí de paso. Y con ello va a salir todo ese nitrógeno. Cuando llegue la presión hacia 80 PSI volvemos y cerramos. Como estamos viendo aquí aquí abrimos para que salga el nitrógeno. Y cuando la presión de 80 volvemos y cerramos nuevamente. Tal cual como estamos observando aquí. Vamos a hacer esta operación tantas veces sea necesaria hasta cuando ya no salga ningún residuo aquí por la salida. También lo podemos hacer en sentido contra el flujo acá del refrigerante. Todo esto hay que hacerlo con todas las tuberías y todos los accesorios del sistema. Este cuarto paso depende mucho de la reglamentación ambiental del país. Podemos usar sustancias líquidas desengrasantes que no degradan la capa de ozono para una posterior de limpieza de las tuberías y accesorios del sistema con dicho sustancia. En este caso aquí está un tanque dosificador donde se ingresa el líquido. Vamos a tomar aquí nuestro tanque de nitrógeno también con 120 PSI. Lo que hacemos es que conectamos una manguera de regulador aquí a la entrada de nuestro tanque. Y del tanque tiene una pistola aquí que va unida a nuestro tanque dosificador. Veanlo aquí. Entonces que pasa. Cuando ya tenemos presión, presionamos aquí y va a salir el líquido desengrasante junto con el nitrógeno para una limpieza líquida y gaseosa de todos los accesorios. Esta es una limpieza. Estos líquidos son bastante buenas, pero como ya les dije, depende de la reglamentación del país para poder usar dichas sustancias desengrasantes. Entonces si lo pueden hacer, es una buena opción para limpieza. Ahora el quinto paso. En este caso, si se necesita y lo más seguro que lo van a hacer, vamos a colocar unos puertos para medir la presión a la entrada y salida de los filtros de líquido de succión. Entonces aquí estamos hablando ahora mismo de un líquido de un filtro de succión. Ese filtro de succión es un filtro de alta eficiencia con características antiácidos, lo cual nos va a ayudar mucho en la limpieza posterior de nuestro sistema. Entonces hay que adaptar este filtro. Como vamos a ver ahora a continuación, aquí veanlo acá, ya tenemos a la tubería donde va el filtro de líquido y vamos a adaptar en este caso unos puertos para medir la presión, tanto a la entrada como a la salida del filtro de líquido. Y hemos cortado aquí el tubo de succión para adicionar el nuevo filtro de succión, obviamente también con sus respectivos puertos de presión como estamos observando aquí. Hay que tener en cuenta que muchos de estos filtros de succión ya vienen con unos puertos para medir la presión a la entrada y la salida del mismo. Por tanto, esta condición aquí sería redundante. Sin embargo, en aquellos que no lo traen hay que hacer este proceso. En el siguiente paso vamos a colocar primeramente el nuevo compresor en el sistema. Después de ello vamos a colocar los nuevos filtros. Hay que tener en cuenta que hay que seleccionar un filtro de líquido sobredimensionado comparado con el original, especialmente con una caída de presión menor de 1 PSIG y mayor capacidad de absorción de humedad. Y vamos a colocar un nuevo filtro de aceite si requiere sistema. Y en este caso lo especial es el filtro de absorción o antiácido de alta eficiencia con una caída de diseño de presión menor de 0.25 PSIG. Bien, como lo expresamos anteriormente, lo primero que colocamos es el compresor. Aquí afortunadamente este compresor tiene bábulo de rotolo, lo cual nos permite hacer su aseguramiento de forma rápida. Después vamos a colocar los filtros. Se prefieren por lo general filtros con conectores roscados porque estos filtros vamos a reemplazarlos con el tiempo. Entonces, en este caso vamos a colocar aquí un filtro de líquido. Habíamos dicho que es sobredimensionado comparado con el original que tenía el sistema, con mayor capacidad de absorción de humedad. Y vamos a colocar nuestro filtro antiácido de absorción, como estamos viendo aquí. Observe que este trae dos puertos para medir las presiones a la entrada y a la salida. Pero ya nosotros habíamos adaptado unos puertos especiales aquí. Entonces, si ya este lo trae, no es necesario adaptar estos puertos. En el siguiente paso, o séptimo paso, vamos a instalar unos medidores de presión en las entradas y salidas de los filtros de líquido y succión o antiácidos para una mayor comodidad en el monitoreo de las presiones. Entonces, para este caso, vamos a tomar nuestros puertos aquí para colocar unos manómetros. En este caso, con el fin de estar midiendo las presiones y no tener que tomar un juego de manómetros para ir midiendo, ¿cierto? Y después ir colocando manómetros aquí por cada puerto. Entonces, es una recomendación para facilidad del monitoreo porque hay que verificar mucho y estar midiendo las presiones a la entrada y a la salida de los filtros. Entonces, pueden observarlo aquí que colocamos dos manómetros a la entrada y salida del filtro de líquido, así como dos manómetros a la entrada y salida del filtro de succión, como estamos observando aquí. En el octavo paso, vamos a obviamente a verificar las fugas del sistema como si estuviésemos haciendo el montaje de uno. Vamos a realizar el triple vacío para después ejecutar la carga con nuevo refrigerante. No vamos a entrar en detalle de eso porque ya hemos visto aquí en los videos cómo hacer ese proceso. Y pasamos al noveno paso. En el noveno paso, vamos a poner a operar el equipo. Y lo más importante aquí es, al cabo, entre la una y las seis horas de operación, vamos a verificar las caídas de presiones o las diferencias de presión entre la entrada de un filtro y la salida del mismo. En los nuevos filtro que colocamos, tanto en la línea de líquido como en la línea de succión del sistema. Y esto es muy importante porque ellos son los que van a retener la mayoría de las impurezas. Y al retener las impurezas, obviamente va a haber unas caídas de presión determinantes en las cuales debemos hacer reemplazo de los mismos. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, y aquí colocamos a funcionar, miren aquí, vamos a establecer las presiones aquí a la entrada del filtro de líquido, a la salida del filtro de líquido, como las presiones a la entrada del filtro de succión y salida del filtro de succión. Ahora, habíamos dicho que se recomienda que a la hora haga el primer monitoreo. Entonces, en ese monitoreo vamos a ver lo siguiente. En el caso del sistema o del filtro de líquido, vamos a tomar un ejemplo aquí. Vamos a ver en este caso que si yo medí que la presión a la entrada del filtro es 160 PSIG y a la salida, en este caso, es de 150 PSIG. Entonces, nuestra caída de presión aquí es la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida. Por tanto, vamos a tener una caída de presión de 10 PSIG. Entonces, uno tiene que remitirse a la tabla de datos del fabricante del filtro para ver cuándo hay que reemplazarlo dependiendo de la caída de presión. Pero si ustedes, por X o Y razón, no tienen esa información, entonces aquí hay una tabla donde se genérica, donde podemos expresar lo siguiente. Si las presiones de descarga normales del sistema son menores a 200 PSIG, entonces la máxima caída de presión permitida en el filtro de líquido es de 6 PSIG. Mientras que si las presiones de descarga son mayores de 200 PSIG, podemos manejar unas máximas caídas de presión alrededor de 10 PSIG. Para este caso, estamos viendo que mi presión de descarga está alrededor de los 150-160 PSIG. Por tanto, la máxima caída de presión permitida en este caso es de 6, pero resulta que estamos obteniendo 10. Entonces, en este caso, es necesario reemplazar este filtro. Lo mismo ocurre cuando vamos a hacer el análisis, en este caso, para el filtro de succión. Igual, vamos a determinar cuánto es la presión de entrada al filtro, en este caso, 1.65 PSIG. Y cuánto es la presión de salida del filtro de succión, en este caso, 1.60 PSIG. Igualmente, vamos a hacer aquí la caída de presión. Para este caso, vamos a tener una caída de presión de 65-60 de 5 PSIG. Para esta situación de filtro de succión, podemos resumir en una tabla. Para sistemas de alta temperatura, la máxima caída permitida está de 3 PSIG. Para sistemas de media temperatura, 2 PSIG. Y para sistemas de baja temperatura, 1 PSIG. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta que un sistema de media temperatura, por dar un ejemplo acá. Entonces, resulta que mi máxima caída es de 2 PSI, pero resulta que tengo 5. ¿Qué significa? Que también debo reemplazar este filtro de succión, el cual me está recolectando aquí muchas impurezas. Entonces, lo ideal es que si esto ya está así, vamos a hacer el siguiente paso. Ya determine que hay que reemplazarlos. Entonces, en el décimo paso, y al cabo de 24 horas de operación, es cuando voy a hacer el cambio de todos estos filtros. Entonces, habíamos dicho que habíamos hecho una primera inspección a la hora de operación y a las 6 horas de operación, pero no vamos a cambiar filtro. Entonces, habíamos determinado que sí había necesidad de cambiarlos y por eso a las 24 horas vamos a hacer ese cambio. Cuando hacemos ese cambio, vamos a aprovechar para recolectar una muestra de aceite del compresor y vamos a hacer una prueba de acidez del mismo. Entonces, si la prueba de acidez del mismo, también se requiere hacer un cambio de aceite del compresor. Estamos hablando del cabo de 24 horas de operación. Nuestro undécimo paso, después de haber hecho los cambios a las 24 horas, vamos a esperar 10 días de operación. Algunos especifican de 5 a 10 días. Entonces, vamos a esperar 10 días y vamos a verificar nuevamente la caída de presión en los filtros. Lo mismo, cuando se verifica la caída de presión, se hace nuevamente un análisis de acidez del compresor. Entonces, ¿qué sucede? Que si seguimos manteniendo esas caídas muy altas, hay que realizar cambios de los filtros y también hay que realizar el cambio de aceite si presenta acidez. Entonces, todo este procedimiento hay que hacerlo hasta que el aceite quede totalmente limpio y sin acidez en el compresor. Muy bien, entonces de esta forma es como se hace el procedimiento para después de una quema de un compresor, para que el mismo sistema o refrigerante nuevo proceda a hacer la limpieza del mismo y vamos a tener un equipo trabajando correctamente. Muchas gracias y nos vemos en otro video.